En la capital de la provincia de Tierra del Fuego ya está disponible el proceso de pago para los permisos de circulación 2022. Así lo anuncia el municipio de Porvenir. Hoy les quiero comentar sobre el proceso de pago de permisos de circulación del año 2022. Comentarles que nosotros ya tenemos activado, digamos, el pago online, que es a través de la página de la municipalidad www.muniporvenir.cl. En esta página ustedes pueden realizar estos pagos hasta el 31 de marzo sin pagar multas ni intereses. Ya está disponible el portal de pagos para quienes deseen hacer efectivo su permiso de circulación en la comuna de Porvenir. Estamos tratando de que las personas puedan realizar este pago de forma online. Respecto de los pagos de forma presencial, en estos momentos nosotros estamos atendiendo solamente los días viernes en horario de 8 a 13 horas en la municipalidad. Pretendemos también tener atenciones extraordinarias durante algunos fines de semana del mes de marzo. Para realizar el trámite a través de internet, lo que debe realizar es visitar el sitio web www.muniporvenir.cl, en donde se desplegará el formulario para realizar el pago por internet. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!